¿Qué fastidio un presidente mitómano? María Fernanda Cabal sobre Gustavo Petro La senadora uribista racionó a comunicados de Fiscalía emitidos tras señalamientos del mandatario. Luego del cruce de versiones entre el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía que dirige Francisco Barbosa por las condenas de los asesinatos de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que el jefe de Estado es un mitómano. ¿Qué fastidio un presidente mitómano? Comentó la congresista uribista en su cuenta de la red social X. La reacción de Cabal se da a propósito de un comunicado de la Fiscalía en el cual señalan que el jefe de Estado dio un mensaje mentiroso y con cifras falsas que incluso no corresponden por el reporte de la misión de verificación de la Organización de Naciones Unidas. El presidente Petro cuestionó duramente al lente acusador y dijo que de dos 498 combatientes de las FARC asesinados, no había ninguna condena. Es la total impunidad. La impunidad es una de las mayores constructoras de violencia del país, a severos mandatarios. Se rechaza la forma como el presidente Gustavo Petro difunde mentiras y fama a través de su cadena de televisión oficial RTBC a la Fiscalía General de la Nacible, pero la Fiscalía en su comunicado informó que se han obtenido 73 condenas contra 80 personas, de las cuales cinco han sido paradeterminadores.